Como las mariposas que vuelan de flor en flor y de rosa en rosa Atariciando sus pétalos y a una niña hermosa Sus ojos son dos luceros que flecharon el fondo de mi pecho Y mi corazón le dice que la quiero Enamorado de una doncella, chica, linda y muy bella Enamorado de una princesa, estoy por ella suspiro Y al cielo yo me voy Sus ojos son dos luceros que flecharon el fondo de mi pecho Y mi corazón le dice que la quiero Enamorado de una doncella, chica, linda y muy bella Enamorado de una princesa, estoy por ella suspiro Y al cielo yo me voy Enamorado de una doncella, chica, linda y muy bella Enamorado de una princesa, estoy por ella suspiro Y al cielo yo me voy Y al cielo yo me voy